Miembros de la provincia de San Nicolás de Tolentino, de la Orden de Agustinos Recoletos. En estos días nos reunimos en familia para celebrar uno de los acontecimientos más importantes para los cristianos, el nacimiento de Cristo. Me vienen a la mente las palabras del sermón 188 de nuestro padre San Agustín. Considera, hombre, lo que Dios hizo por ti. Reconoce la doctrina de tan grande humildad aun en un niño que no habla. Veamos juntos los tiempos que vivimos con humildad. Abramos nuestro corazón para dialogar con Dios y con los hermanos. Les invito a todos a ser solidarios con el olvidado de esta sociedad del descarte, el refugiado, el que ha sufrido las consecuencias de la violencia. Hermanos, miembros de las fraternidades, miembros de las JAR, madres que como Santa Mónica oran por sus hijos, amigos y amigas. ¡Feliz Navidad! Que el Dios de la Misericordia nos siga bendiciendo el próximo año. Gracias por ver el video.